Música Todo listo para iniciar el encuentro La categoría doble A semifinal El equipo de tecos Vistiendo de tinto como locales Van a recibir al equipo de Cowboys Aquí en el estado de 23 de octubre Se prepara todo Para comenzar con las hostilidades Y nos indican los oficiales Que van a recibir al equipo de Cowboys Y el equipo de tecos Encargada de entregarles el balón Y comienza el encuentro El equipo de tecos Y entró a la bola Cowboys Se quita varias tacladas Sigue avanzando Y la yarda 38 Comenzará la ofensiva de Cowboys Primera oportunidad Para el equipo de Cowboys Corvac le entrega la bola del corredor Que toma la banda Y una buena intervención del corner Número 10 Se jugará la segunda oportunidad Unas 4 o 5 horas Unas 4 o 5 horas para avanzar Para el equipo de Cowboys Corvac entrega nuevamente la bola del corredor Y una buena intervención defensiva Tatiado prácticamente la misma línea Tercera oportunidad El mismo yardaje por avanzar Corvac le entrega la bola Ahora por el otro lado del corredor Que encuentra un buen hueco Y es derribado Después de medio campo Logrando la primera oportunidad Primera oportunidad para el equipo de Cowboys Formación y Le deja la bola del corredor Se quita varias tacladas Va a tener un avance de 3 4 yardas Segunda oportunidad 6 yardas para avanzar Para el equipo de Cowboys Misma jugada por el lado derecho Buena jugada defensiva Por parte del número 5-9 Tercer oportunidad para el equipo de Cowboys Misma formación y Cargada del lado derecho Con una ala cerrada Tiempo fuera pedido por los oficiales Ahora si Entrará la tercera oportunidad Corvac nuevamente con la jugada directa Corredor Se quita algunas tacladas Veamos si logra la primera oportunidad El oficial marca que así es Primera oportunidad para el equipo visitante Una resbalada por el lado izquierdo Hay una buena penetración Lo van a detener atrás de la línea de Timos Era segunda oportunidad Se resbala el corredor Pero era un engaño Para seguir un completo Entrará la tercera oportunidad Tiempo fuera pedido por Cowboys Ahora si entrará la tercera oportunidad Es un pase lateral Incompleto Muy alto No lo puede bajar el receptor Entrará la cuarta oportunidad El equipo de Cowboys decide despejar el galón Y es levantada ilegalmente Dentro de la yarda 10 En donde comenzará La ofensiva de Tecos Ahora si Entrará la primera oportunidad Para el equipo de Tecos Sombra de movimiento Korebak Le deja la bola al corredor Y se quita algunas tecladas Sigue avanzando Moviendo las piernas Segunda oportunidad Para el equipo de Tecos Tres yardas para avanzar Korebak Lanza su pase lateral Es un doble pase No la puede lanzar Se le resbala Es detenido Atrás de la línea de Scrimmage Tercera oportunidad Y las cinco yardas Para avanzar Para el equipo local Hay un hombre en movimiento Korebak La base de personal Que quita algunas tecladas Sigue jalando las piernas Llegamos Y luego El primero y diez Se consiguió la primera oportunidad Continúa la ofensiva de Tecos Le deja la bola al corredor Hay una buena penetración Segunda oportunidad Tres de la derecha Korebak Que quita algunas tecladas Sigue avanzando La bola a la primera y diez Primera oportunidad Para el equipo de Tecos Korebak Le deja la bola al corredor Por el centro Será nuevamente Primera oportunidad Para el equipo de Tecos Tres de la derecha De la base de personal De Korebak Muy buen engaño Sigue gustando gocos Chabando las piernas Primera oportunidad Primera oportunidad Para el equipo de Tecos Doble gemelo Un corredor atrás Le deja la bola al corredor Por el centro Finaliza el primer cuarto Inicia el segundo cuarto Todo listo para que el Korebak Sigue la bola Y salida en falso No vuelan pañuelos Lanza el pase El Korebak Y es Completo No marcan el castigo El Korebak la va a hacer personal Y se resbala Con su propio jugador Entrará la cuarta oportunidad Del equipo de Tecos Se la va a jugar El Korebak se resbala Pero logra Seguir avanzando Y no va a lograr La marca Veamos Marcas oficiales No No la logra Así que será Primera oportunidad Para el equipo de Cowboys Primera oportunidad Para el equipo de Cowboys Korebak le deja La bola al corredor Por afuera Y es detenido En la misma línea Segunda oportunidad Muestran formación Y Es una jugada de engaño Korebak lanza su pase Y es Incompleto Casi interceptado Contra tercera oportunidad Para el equipo de Cowboys Es un hombre en movimiento Korebak Va a lanzar Una pantallita Bien diagnosticada Por la defensa de Tecos Entra cuarta oportunidad El equipo de Cowboys Se prepara Para despejar El balón Despejan la bola Una patada corta Muy corta Primera oportunidad Para el equipo de Tecos Hay un hombre en movimiento Saca la bola al corredor Korebak Le deja la bola al corredor Y le alcanzan A tropezar Todo listo Para que saque la bola Al corebak Le deja nuevamente La bola al corredor Por el centro Tercera oportunidad Korebak Hace el engaño Se fue La bola Bueno El primer 10 Se prepara El corebak Para sacar la bola Le deja la bola al corredor Se quita algunas tateadas Y avanzando Y me duendo las piernas No se da por vencido Finalmente es derribado Una buena jugada Por el segundo número 2 Segunda oportunidad Nuevamente gracias personal Del corebak El vestido Hace el centro Entra la primera oportunidad Para el equipo de Tecos El cuarto El cuarto El cuarto El cuarto El cuarto Entra la segunda oportunidad Hay un hombre de movimiento El corebak El cuarto El cuarto El cuarto El cuarto Por el centro La primera oportunidad Para el equipo de Tecos Le deja la bola al corredor En el centro Segunda oportunidad Para el equipo de Tecos Se queda la bola al corebak Sigue moviendo las piernas Tecos 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 El cuarto El cuarto Se jugaran en este punto extra Que se van a jugar Por dos puntos Todos los receptores abiertos la conversión todo listo para jugarse el kickoff recordamos el marcador se puso el chocón la primera oportunidad para el equipo de Cowboys ayer la cuarenta tras la anotación se jugará el intento de punto extra se van a jugar por dos doble de lado derecho un receptor aislado del lado izquierdo saca la bola de Kurevac malentendido va a hacer ahí va a morir se juega la primera oportunidad para el equipo de Cowboys se juega la primera oportunidad para el equipo de Cowboys Kurevac rola del lado izquierdo va a lanzar su pase largo tiene el receptor abierto pero es muy largo el pase va a ser bueno se juega la segunda oportunidad para el equipo de Cowboys rola del lado derecho el Kurevac se planta lancha el pase largo y se pegan el traficador de Cechos pierden la oportunidad para el equipo de Cowboys de la posición tercera oportunidad para el equipo de Cowboys Kurevac lancha su pase es una pantalla desbloqueó por la espalda que no marcan los oficiales Cuarta oportunidad se la va a jugar el equipo de Cowboys, probablemente van a provocar, Corbaca hace su drawback, lanza de la pantalla Muy bien, una muy buena jugada, dice Chivas Todo listo para iniciar la dinamica, marcador de procesura por el equipo de Tecos Primera oportunidad para el equipo de Tecos, Corbac le deja la bola al corredor, se utiliza algunas actividades Segunda oportunidad para el equipo de Tecos, Corbac la va a ser personal, pero hay una buena jugada defensiva Será tercera oportunidad para el equipo de Tecos, Corbac hace su drawback Y caen Una buena jugada defensiva Cuarta oportunidad, el equipo de Tecos se prepara para despejar el balón Patea la bola Primera oportunidad para el equipo de Cowboys, le deja la bola al corredor por afuera Segunda oportunidad, Siete yardas por avanzar por el equipo de Cowboys, suelta la bola del Corbac y se acaba el malina de Skirmish Tercera oportunidad, 5-2 por avanzar para el equipo de Cowboys Es un engaño Sobreback lanza su pase Está solo el corredor Y es afilado Primera oportunidad para el equipo de Cowboys 10 por avanzar Le deja la bola por afuera al corredor Al contra el boquete Y es afilado por el corner Pero ya había conseguido la primera oportunidad Primera oportunidad para el equipo de Cowboys Es un engaño Y es touchdown Por parte del equipo de Cowboys Se jugará la patada de gol de campo El castigo Por parte del equipo de Tecos Nuevamente se jugará la patada de gol de campo Por el castigo El marcado es bueno El marcador se pone 14 a 7 A favor de Tecos Primera oportunidad para el equipo de Tecos 10 por avanzar 10 por avanzar Danielo Primera oportunidad 15 por avanzar para el equipo de Tecos Clase personal de Corobac Por afuera El marcador se pone 15 a 7 ¡Cheska! El marcador se pone 15 a 11 ¿Qué es el marcado de Sal? ¡Ve! 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 Juego! ¡Ve! 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 Tercera oportunidad, mucho hallardaje para el equipo de Tekos. Tercera oportunidad, mucho hallardaje para el equipo de Tekos. Tercera oportunidad, el equipo de Tekos va a despejar el balón. Una buena pasada. Esa era la primera oportunidad para el equipo de Cowboys. Se jugará ahora sí la primera oportunidad para el equipo de Cowboys. Le dejan la gola al torredor. Le entra en hueco. Se jugará el primero y gol para el equipo de Cowboys. Le dejan la gola al torredor. Y se cuela las diagonales, por lo que el marcador se pone 14 a 13 a favor de Tekos todavía. Se jugará el 20 de punto extra, pide el 20 de fuera de Tekos. Se jugará el 30 de punto extra. Es bueno, el marcador se empata 14 a 14. Se jugará el parque. Ya se juega la patada de Kikor. Se va a estar la notación. Prima oportunidad para el equipo de Tekos. El marcador está 14 a 14. Se empató el juego. Terebag le deja una jugada reversible al corredor Que se quita saqueadas Segunda oportunidad para el equipo de Terebag Le hace nuevamente personal el Terebag Se juega la tercera oportunidad Cinco horas por avanzar para el equipo de Terebag Cuarta oportunidad, el equipo de Tecos va a despejar el balón Se va a despejar la bola Entra primera oportunidad, tras castigo expulsan al jugador del equipo de Cowboys Hay una buena penetración de tensión La jugada finaliza el tercer cuarto Segunda oportunidad para el equipo de Cowboys Empieza el último cuarto Es un engaño por parte del juego Lanza su pase largo Y es completo, se lo lleva el receptor Con la jugada va a entrar primera oportunidad para el equipo de Cowboys Segunda oportunidad para el equipo de Cowboys Segunda oportunidad para el equipo de Cowboys Hay llamadas de los oficiales que acomodan las cadenas Ahora sí, comienza a correr el tiempo Nuevamente formación Escopeta El Terebag le entrega la bola del corredor La jugada por afuera y la jugada defensiva Entra la tercera oportunidad Tres yardos por avanzar Nuevamente le deja la bola por afuera del corredor Que luego era la primera oportunidad Primera oportunidad para el equipo de Cowboys Ya en zona roja Se mueve el equipo de Tecos No lo marcan los oficiales Cae la bola Primera oportunidad para el equipo de Cowboys Es un engaño El Terebag le hace por afuera Y el pase es incompleto Segunda oportunidad para el equipo de Cowboys Encargado al lado derecho Le van a entregar la bola al corredor Hay una buena penetración Y lo van a agarrar Atrás de la marca del primero y diez Segunda oportunidad Será la tercera oportunidad para el equipo de Cowboys Nueve por avanzar Terebag le hace el engaño Va a lanzar su pase Y así incompleto Cuarta oportunidad Opa Y empieza el gol de campo No es buena Entrará Entrará la primera oportunidad para el equipo de Tecos Entrará la primera oportunidad para el equipo de Tecos Entrará la primera oportunidad para el equipo de Tecos Le deja la bola al corredor Se quita taquiladas Segunda oportunidad para el equipo de Tecos Segunda oportunidad para el equipo de Tecos Mismas diez por avanzar Hay un hombre en movimiento La base personal del Corredor Encuentra un hueco Ya se quita taquiladas Encuentra un hueco fuera a fuera Sigue avanzando Primera oportunidad para el equipo de Tecos Primera oportunidad para el equipo de Tecos Segunda oportunidad Dos yardas por avanzar para el primero y diez Le deja la bola al corredor Tiene el primero y diez Primera oportunidad para el equipo de Tecos Hay un hombre en movimiento Le deja la bola al corredor Por afuera Segunda oportunidad No tiene la bola para el primero y diez Hombre en movimiento Le deja la bola al corredor Por otro lado Tercer oportunidad para el equipo de Tecos Hay un hombre en movimiento Hay engaño Tercera oportunidad Hay cuatro receptores del lado izquierdo La base personal del Cueblo de Bac Por el centro Sigue jalando las piernas Cuarta oportunidad Se prepara Tecos para despejar el balón Primera oportunidad para el equipo de Cowboys Da el castigo Primera oportunidad para el equipo de Cowboys Se jugará nuevamente la primera oportunidad Con el castigo Pero el equipo de Cowboys se encuentra encajonado dentro de su propia notación Pero va a casi un drawback Lanza a su pantalla Entra segunda oportunidad para el equipo de Cowboys Hay un balón suelto Comienza la ceremonia de punt de tiempo extra El marcador quedó en tiempo regular 14 a 14 Por lo que se les explicará las reglas para jugar Este tiempo adicional Comienzan los tiempos extra Comenzará el equipo de Cowboys Comenzará el equipo de Cowboys Con la ofensiva Cone va a casi su drawback Lanza su pase Completo Completo Estaba a punto de ser interceptado Pero se le va al Septi Será primero y gol para el equipo de Cowboys Ya un poco apretados Para el equipo de Tecos Le dejan la bola del corredor por afuera Y se mete a las diagonales Se jugará el intento de punto extra Se realizará nuevamente el intento de punto extra El cual es bueno Así que ahora tendrá la oportunidad Tecos de réplica Primera oportunidad para el equipo de Tecos Segunda oportunidad para el equipo de Tecos Si se puede Si se puede Si se puede Pero va a ser personal por afuera Y encuentra un boquete Si se puede Persona para el equipo de Tecos Tecos Le dejan la bola del corredor Corredor redonda Si, redonda las piernas Segunda oportunidad para el equipo de Tecos Segunda oportunidad para el equipo de Tecos Le dejan la bola del corredor Segunda oportunidad para el equipo de Tecos 5 para avanzar Le dejan la bola del corredor Segunda oportunidad para el equipo de Tecos Que jugará el intento de punto extra Por dos puntos Jugada definitiva definitiva ah ¡Gracias!